Terribor Oh, no lamentas, señores Invisión en el de alcanzar Me les pedí para el trabajo Y allá le empecé a buscar Como tu hombre de rancho Me la tenía que limpar Con la mirada siempre al frente Y con ganas de triunfar Una misión del trabajo Que ya me vine a traer Con el sudor de mi frente Pero me la hacía ganar El dinero no es la letra Aquí el dinero no tiene valor El valor proviene de los sueños Que el billete hace lo Y ahí le va a mi amigo Y por mi verse Ah, como cambien las cosas Son como un juego de azar Si te da suerte a tu lado Hay que saber para amar La humildad que lo hace fuerte Persona fina al trapar Su familia Su familia primero Mi niña es lo que más quiere Le doy gracias a mi Dios Y el que su mano Y el que su mano cindió La humildad que lo hace fuerte O la humildad que lo hace fuerte Que el dinero no tiene valor Y el que su mano cindió